Amigas, amigos de Venezuela, especialmente a las familias del Estado de Aragua, este mensaje de solidaridad a la gente del sur, que está pasando una verdadera tragedia con estas lluvias. Me llega una información directa del doctor Fermín Cabrera, que en esa zona del sur de Maracay no se observa presencia de representantes del régimen. Lo que se ve allí son una carta de bomberos, me dicen, y unas dos patrullas policiales, pero el agua inundando las casas, las calles llenas de barro, de desechos, en definitiva, una tragedia. Lo mismo ocurre con los vecinos de comunidades como La Punta, como Mata Redonda, como Urbanización La Esmeraldita, los barrios de San Luis, el Río Blanco y San Carlos. Es una verdadera calamidad. Mi planteamiento es que se aprobaron unos recursos en la Asamblea Nacional entre los años 2010-2015, muchos, muchos millones de bolívares. Ese dinero era para sanear las aguas del lago de Valencia, atender, indemnizar, por ejemplo, a las familias afectadas del sur de Maracay, sanear la crecida del lago, desviar las aguas para el riego agrícola de los valles del Tocotunemo en Villa de Cura. Todo eso se perdió, esos dineros se los robaron. Yo le hago un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que inicien una investigación sobre esta tragedia que no puede quedar impune el hecho de que no se haya invertido el dinero para evitar cosas como las que ahora están repitiéndose, se están reciclando, y que al mismo tiempo el gobierno interino, el presidente Guaidó, pueda diligenciar algunos recursos de los aportes internacionales para atender a las familias que están viviendo esta desgracia. Que Dios bendiga a este pueblo aragüeño y arriba corazones a todos los venezolanos.